muy buenas cazador o cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a traer otros jueguecillos de east asia soft que antes que nada como siempre muchísimas gracias por facilitarme un código y básicamente estamos con un jueguecito de galope estudio también vale básicamente estamos en un juego bastante fácil y asequible voy a bajar un momentito el audio para que no me esté dando la vara vale y básicamente lo que tenemos es que pasarnos el juego vale pero el primer nivel tenemos que conseguirlo 100% con todas las cosas y en el segundo nivel terminaremos de hacer un par de misceláneos vale así que tenéis que estar pendiente yo voy a poneros el camino completo que creo que son una hora hora y media aproximadamente pero en los 15 primeros minutos debéis de tener la mayoría de misceláneos completo vale así que si os falta alguno pues lo único que tenéis que hacer es repetirlo así que ahora os dejo con el wardrobe y si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!